Con los pies al revés Escalón por escalón Sube al sol a respirar Como viven los de afuera Pablo ve que hay verdad En un átomo de arroz Y al creer Casi es la metáfora de Dios Y si un pájaro de fuego Sin querer lo deja siempre Puede ver mucho mejor Que otro mortal La oscuridad Pero juega a ser poeta Y se pira en su boleta El dolor hará una flor Con pétalos de pan Y se pira en su boleta De una estrella de coral monta un pez sin arnés para huir de la pobreza. Pabello, soledad, cada noche es un cien pies, un colchón de acero en el recuerdo mes. Y si un pájaro de fuego sin querer lo deja ciego, puede ver mucho mejor que otro mortal la oscuridad. Pero juega a ser poeta y se pira en su bolleta. Como Juan en el cordón, un loco es un profeta. Del dolor hará una flor con pétalos de pan.